Muchísimas gracias Brenda, ya es viernes y qué mejor manera que iniciar casi el fin de semana pues con esos videos que son virales en las redes sociales e iniciamos con el siguiente video que usted sabe que aquí no pueden faltar los videos de perritos y déjeme le platico que un par de perros demostrado pues que llevan la música por dentro y sus mejores pasos lo sacaron pues en una fiesta. Fue a través de TikTok que dos perros se viralizaron al bailar al ritmo de un grupo de música grupera. Aunque el video solo dura cerca de 11 segundos, en él se puede ver como los lomitos juntan sus patitas y se mueven para adelante y para atrás, pero vamos a ver este video que se volvió viral en TikTok. Y de este video pues muy chistoso nos vamos a otro que definitivamente la madre naturaleza a todos nos puede sorprender como es el caso de este hombre y déjeme le platico que en Brasil un hombre logró escapar de una gran ola de barro que destruyó parte de su casa. Debido a una lluvia torrencial que exotó a la ciudad de Anápolis, el joven fue sorprendido mientras hablaba por teléfono. Fue en cuestión de segundos que le ha afectado, tuvo que correr rápidamente adentro de su casa pues para evitar, no evitar, sino pues sí evitar que se lo llevara esta ola de agua, de barro y pues vamos a ver aquí un fragmento de este video que se volvió viral en Twitter. ¡Gracias! 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 Digo, por fortuna este hombre sobrevivió y pues todo quedó en daños materiales. Y esos fueron los videos más virales de este viernes, espero que le haya gustado. Y quiero aprovechar pues para invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Karlo Mosigo, que tengo un excelente viernes y nos vemos hasta la próxima semana.